Primera semifinal femenina, misma dinámica de los caballeros, la mejor de tres avanza a la final. Dos famosas Nicole Reynier y Valery Loretta cara a cara. Atletas del Hexatron listas. Tres, dos, uno. Inicia el Hexatron. Y el sorteo benefició a Nicole y Valery que en su primer duelo en esta batalla por los lingotes de oro valorados en 5.000 dólares, accedieron directo a la semifinal. Ahí están zigzags en los aros de oro. Buen ritmo para Valery, buen ritmo también para Nicole. Aunque ya sabemos que una de las destrezas de Nicole es no exigirse demasiado en los circuitos y ser letal en la puntería. Pero sí se ha visto una Valery más rápida que de costumbre. De hecho le están sacando una ventaja importante a la futbolista colombiana. ¡Bien Valery, bien! Tobogán, alberca. Van a salir de la alberca rumbo a las monedas. Primero lo hace Valery. La cubana americana, luego lo está haciendo la futbolista que representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Río. ¡Venga, calma, calma! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Hora de la puntería. Y aquí es donde Nicole hace de la suya siempre, en la puntería. ¡Eso! Le quedan dos parales a Nicole, los cuatro todavía en pie. Lo hemos dicho, Nicole no suele llegar primero a los tiros de puntería, pero suele terminar primero. ¡Eso! Aquí falla en sus dos últimos tiros. Ya Valery equipara la situación. Le quedan dos a ambas. Los tres discos en mano tiene Nicole Regnier. Vaya, Valery. Vuelve a fallar Nicole. Esto sí no es usual. Esto sí no es usual. Los famosos aringando, apoyando con todo. Lanza a Nicole. Por poco cae. Valery, muy desviado el tiro. Cae la de Valery. Está a una de la victoria. Falla. Nicole nuevamente a dos. ¡Vamos, vamos, vamos! Mac al pie del cañón apoyando a ambas. ¡Vamos! Valery. Ahí está cayendo para Nicole. Ya tiene un lingote de oro valorado en 5 mil dólares. Lo tropezó Valery. Lo tiene que levantar. Y se le volvió a caer. Ahí está Nicole. Lo puede liquidar. No cae. Apunta el cuerpo, Valery. Apunta el cuerpo. Valery, apunta, respira. Lanza. Ahí está Valery Loredda. A pesar de los errores, se queda con la victoria. 1-0 en esta semifinal. Su tiempo. 2-20. Rojo, yo voy a ti. Rojo, yo voy a ti. Segundo duelo de semifinal entre las famosas 1-0. Está arriba Valery. Si la cubana americana gana, se va a meter a la final. Nicole Regnier debe ganar dos duelos de forma consecutiva para alejar a la peleadora de MMI del lingote de oro valorado en 5 mil dólares. Atletas del Exatron listas. 3, 2, 1. Continúa este inicio de la octava semana de contiendas de la competencia deportiva. A más de feroz del planeta cuando concluya un nuevo episodio del final del paraíso y luego no te puedes esconder. Con el regreso de Blanca Soto y Eduardo Noriega. Aros y velocidad. Good, 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 good. Nicole Regnier girando también la moneda. ¿Qué sale? Rastrera, van a llegar a la par a la puntería. Venga Nicole, venga Valery, venga. Calma chicas. A ver quién reina acá. Aprieta la muñeca. Ahí. Valery apunta. Vaya. Vaya. Al igual que a Nicole. Ajusta el cuerpo. Un poco a la derecha. Más arriba, Nicole. Más arriba. Valery. Ya cayó el primer paral. Le quedan 3. Más arriba, Valery. José Carlos ya tranquilo. Espera en la final. Más arriba, Nicole. Al igual, Nico. Eso es. Cae el de Nico. Cae el de Valery. Venga, venga. Que cuenten. Acomódate. Apunta Lureda. Falla. Va Nicole Regnier a buscar los 3 discos. Le quedan 3 parales. 2 a la cubana. Ahí está. Nico. A 1 de la victoria. Nicole Regnier. Se iguala esta semifinal a 1. Habrá tercer y decisivo duelo. El tiempo de Nico. 1'30. Venga a las 12. Vamos, Valery. Venga, Nico. Con toda. Con toda. Con toda. Dale. Suerte, suerte, suerte. Echenle. Venga. Tercer duelo de semifinal entre Nicole y Valery. La que gane avanza a la final. Y al menos una famosa estará en la final. Atletas del Exatron listos. Tres, dos, uno. Arrancaron la cubana americana. De Miami. Taekwondista. Peleadora de MMA. Por otro lado de California. Futbolista colombiana. Representó a la selección cafetera en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Echale ahí, échale ahí, échale ahí. Y ambas pelean por los famosos en esta tercera temporada de Exatron en Estados Unidos. Cuando culmine. Este episodio vamos al final del paraíso y luego no te puedes esconder. Impresionante lo de Valery. Cómo está dejando atrás a Nicole. Ahí está avanzando Valery Loredda. Bien, bien, bien Nicole. Dale, dale, dale. Ya liberó la alberca. Turno de las monedas. Nicole aprieta. Generalmente acá es donde Nicole equipara un poco las cargas. Bien, ahora la puntería ahí, calma. Ya llegan ambas a la zona de la puntería. La que tumbe los cuatro parales de primero avanza a la final. Caen dos de Nicole. Tres de Nicole. Gol. A una está Nicole Regnier. Recuerden, tiene un lingote de oro. Busca su segundo. Vaya, Nico. Los tres tiros. Ahí va Valery con la respuesta. Le quedan dos parales. Todavía la ventaja es para Regnier. Apuntó Nico. Ahí está. Sí, señor. Cayó el paral de Nicole Regnier. Avanza a la final. Se despide. Valery. El tiempo de Nico. 1'26". Se despide. Del punto de no. Se despide. Está en la vida. No. Ni se despide. Ni. 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 CC por Antarctica Films Argentina